Hola, ¿cómo estás? Contigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio metalmecanicafacil.mhtg.com. En este video les quiero compartir, desde mi punto de vista, cuáles son las ventajas de usar la copa de mordazas independientes del torno paralelo. Bienvenidos. Una de las razones principales de utilizar la copa independiente en el torno paralelo, es que además de la precisión en el centrado de piezas, es muy versátil. Con la copa independiente es posible centrar cualquier tipo de elementos, tanto regulares como irregulares, por eso es mi favorita, todo el tiempo la utilizo. Si se combina la copa independiente con una copa pequeña autocentrante, las posibilidades crecen mucho más, ya que se une el centraje automático con la precisión del centrado de la copa independiente. Para obtener un centrado de precisión, siempre hay que apoyarse de una herramienta imprescindible dentro de todo taller industrial. Esta herramienta de medición es el comparador de carátula. Con el comparador de carátula se puede observar la desviación de la pieza y corregirla, apretando o aflojando las mordazas de la copa con el fin de obtener una lectura de cero movimiento de la aguja del comparador. Si la verificación con el comparador de carátula se realiza tanto en el sentido radial como en el sentido axial, significa que la pieza gira perfectamente centrada en el husillo de la máquina. Concluyendo, si deseas que tus trabajos en torno tengan la garantía de un trabajo bien hecho, no te contentes sólo con usar la copa autocentrante o de centraje automático, ya que éstas suelen fallar con el tiempo. Más bien, deberías armarte de un par de herramientas amigas que te ayudarán muchísimo a la hora de centrar piezas en el torno. Estas son, la copa de mordazas independientes y un buen comparador de carátula. Como siempre, en metalmecanicafacil.mahtg.com, te comparto mis tips para hacer de tus trabajos lo mejor y con excelente calidad. Si te gustó la información que te acabo de compartir y piensas que te sirve, te voy a pedir esto. Primero, visita metalmecanicafacil.mahtg.com para aprender más trucos, tips y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario o tu inquietud. Será todo un gusto responderte. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Alguien puede necesitarla. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo mario alberto tibanta de metalmecanicafacil.mahtg.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!